Se necesita estar en hueco para no entrar en razón El manantial no está seco, sé que somos un montón Que llevan el sonbo a espejo Grabado en el corazón, una virtud recibí Que me hace olvidar las penas, en mi sangre lo sentí Atado en fuertes cadenas, si gracias a Dios nací Con el guapango en las venas Dios escucha el zapateado, guapango se oye en sonar Venga un verso improvisado, falsetece en el cantar Lo que el tiempo nos ha dado Tenemos que disfrutar, una virtud recibí Que me hace olvidar las penas, en mi sangre lo sentí Atado en fuertes cadenas, si gracias a Dios nací Con el guapango en las venas Y bueno, nos ha quedado ese guapanguito 100% guasteco Algo de la composición por acá de nuestro amigo El Bibi Y bueno, nos vamos a ir complaciendo Hace un rato nos estaban pidiendo la Cecilia Ya la tocamos También están pidiendo esa taquita Ya la tocamos Gracias Pedro Gracias Pedro